La exposición, las estaciones de la Violeta, es una obra en homenaje a Violeta Parra. Consiste en doce arpilleras de gran formato, en la cual yo he rescatado algunas partes interesantes, que para mí son interesantes de su vida. Dándole el sentido a cada arpillera que Violeta le daba a sus arpilleras. Porque las arpilleras de la Violeta, a diferencia de las arpilleras comunes que nosotros vemos, están tamizadas por sus emociones, por su forma de ver la vida. Entonces ella toma la realidad y la transforma a través de sus emociones. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con esta exposición, para homenaje a ella. Conjuntamente, cada arpillera va acompañada de décimas, que es poesía popular, que dan un contexto mayor a cada arpillera.